¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esta receta que les traigo hoy tiene unos ingredientes poderosos e hidratantes que dejan los cabellos más largos, fuertes y brillantes. Especial para cabellos muy secos, rizados y maltratados. Estarán sorprendidos de escuchar mi voz, pero es que YouTube ya no deja utilizar voces sintetizadas. Espero que no les disgusten mucho y se acostumbren pronto. Quédense a ver el paso a paso conmigo y no olviden suscribirse a este canal, Comunidad de Cabello Largo. Si les gusta, compartan el vídeo, me ayudan mucho si lo hacen. Bien, lo primero que vamos a utilizar es maicena, también conocida como fécula de maíz. La maicena, chicas, tiene propiedades muy beneficiosas para el cabello. Está llena de vitaminas y minerales. Pueden usarla tanto cruda como cocida. Lo único es que cocida va a cambiar la textura a una con efecto gel. Pero las propiedades vienen a ser las mismas. Como aquí es verano, yo no quería cocer la avena porque da mucho calor, así que la usé cruda. Pero ustedes pueden hacerlo como prefieran. Yo usé como 80 miligramos. La maicena además ayuda a eliminar el frit y el esponjamiento de los cabellos, dejándolos mucho más suaves y brillosos. A continuación vamos a agregar 3 cucharadas de leche. Mejor si es de soja, ya que esta contiene muchas proteínas y el cabello necesita de esto para estar grueso y fuerte. Revolveremos bien ambas cosas. Luego agregaremos la yema de un huevo. Aunque no nos guste el olor, el huevo tiene demasiados beneficios para el cabello. En especial la yema con vitaminas A, B2, B12, B y E. Además contiene hierro, fósforo, zinc y selenium. También vamos a agregar una cucharada de aceite de coco para nutrir nuestro cabello. Revolveremos bien los 4 ingredientes hasta tener una textura homogénea. Lo aplicaremos en un recipiente. En este caso yo usé este para su fácil aplicación. Y por último iremos agregando la mezcla por las raíces y los largos del cabello sin dejarnos ni una parte sin aplicar. Esperar 50 minutos y después enjuagar y lavar como de costumbre. Sorpréndanse de los resultados porque es una crema maravillosa. Hoy mando saluditos a Aris Lady Gómez, Angélica Azualaga, Todo Bien, Miriam Ortiz, todas seguidoras de mis canales. Hasta pronto en Magia de Hadad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.